Hola chicos, yo soy Lili y estoy aquí calma Hoy, ¿por qué? No sé, todo el mundo parecemos calvo, como veis Hoy estoy aquí en Roblox, como veis Y lo que voy a hacer es que me voy a meter En una colonia de hormigas ¿Por qué? No sé Hoy voy a ser una hormiga Yo voy a ser una hormiga roja, que son las que pican Y dan todo el miedo Vale, voy a meterme a ser hormiga roja ¡Ah! Soy una hormiga roja ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, dig, excavar Ah, puedo poner una... Ah, mira, qué bien Y luego, aquí ¿Esto qué? Drop fruit, pero no tengo fruit Así que vamos a intentar coger Tenemos los huevos aquí de la reina Vamos a buscar fruta, fruta Vale, vamos a intentar hacer Venga, vamos a intentar hacer Coger fruta, ¿cómo cojo fruta? ¡Ay! Toma ahí, una manzana, chaval ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¿A dónde se la está llevando? Hola, esta debe ser la reina Tiene el culo muy gordo ¿A dónde se la están llevando? Yo veo que se llevan para acá Mira, aquí hay como cestas Vale, yo vengo, vengo, vengo Vale, aquí ponemos Y aquí... ¡Me ha contado, me ha contado! No sé, creo que me he comido algo Y me ha matado ¡No lo sé! Soy una hormiga súper feliz Súper feliz, súper feliz Me voy a por la cesta de comida ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Estas son muy molonas Yo quiero de esas Vale, la gente veo que le ha dedicado tiempo a eso de cavar Mira, hormigas negras Ahí, súper guays Yo quiero... Hola Hola, estamos como muy lejos Voy a poder cruzar para allá ¡Uy! ¡Uy! ¡Se está llevando un sándwich! Yo también quiero llevarme un sándwich Ahora mismo me llevo un sándwich Te lo digo ya Me vamos a intentar subir Lo que pasa es que no sé si voy a poder saltar con el sándwich A ver, no veo nada Vamos a ver, espérate Voy a intentar ponerme por aquí Soy una hormiga muy... Difícil, es difícil Espérate No puedo ser una hormiga voladora Creo que tengo que conseguir un montón de frutas ¡Eh, tío! Yo quiero el sándwich Dame el sándwich Me llevo el sándwich, señores ¡Vale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hormiga, amiga! ¡Hormiga, amiga! Déjame saltar en tu cabeza Tengo que saltar ¡Eh! ¡Vale! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Ay! ¡Pero, pero! ¿Qué lleva aquí? ¿Y ahora una manzana? ¿Ese lleva una manzana? Tiene aquí un nido ¿Para qué llevas el nido? O sea, ¿para qué quieres un nido? ¡Este vuela! ¡Este vuela! Yo quiero ser de esos Mira, aquí hay un túnelcito No pasa nada Yo cruzo por aquí ¡Ti, ti, 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 ti! Vale, y me llevo un súper sándwich Dime que esto cuenta por 200.000 O algo así Yo quiero por lo menos 200.000 O sea, esto tiene que valer oro ¡Oro! ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre, Lili! Eh, quita hormiga Quita hormiga que aquí voy yo Vale, aquí hemos puesto otro, ¿vale? Me cuenta Me cuenta dos Solo me cuenta dos Le voy a quitar la manzana a este ¿Puedo? ¡Dame la manzana, amigo! ¡Dame la manzana, amigo! Queremos otra manzana ¡Ah! Hay otro nido por ahí Están haciendo como su propio hormiguero Yo me voy a llevar esta manzana Me llevo esta manzana Ahí está Dame ¡Dame! ¿Se la va a llevar este? No, no, que me la quiero llevar yo Vale, ya la llevo yo Menos mal, tío Me la quería quitar Vale, vamos allá Eh, tío A lo mejor si la dejamos ahí Mejor, ¿no? ¡Tienen bebés! ¡Eh! ¡Están teniendo bebés! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Yo quiero tener bebés ¡Mira qué guay! ¡Hala! ¡Qué pasada! O sea, yo quiero tener bebés Y otros que vuelan ¡Ay! Lo que pasa es que yo todavía soy una hormiga obrera Yo solo pico y mato Vale, vamos a intentar conseguir más frutas Para, a ver Aquí tenemos Yo quiero tener Yo quiero bebés Quiero bebés Quiero bebés Me voy a llevar la lata esa Tío, me encantan estos de los bebés Eh Quiero bebés Dame uno Dame un bebé Yo me voy a llevar la lata Esto para mí Voy Vamos, me la llevo Me la llevo Estamos todos intentando Llevarnos esto A lo mejor si trabajamos en equipo, gente No puedo abrir No puedo llevarlo Yo no puedo llevarlo Yo soy una hormiga muy chiquitina ¡Qué guay, tío! Me encanta, me encanta Soy una hormiga muy feliz Voy a intentar Yo quiero tener bebés, de verdad O sea, yo he visto esos bebés y me han encantado Mira, es que no puedo sacar aquí la manzana No pierdas manzanas Déjame un momento Hay una manzana voladora Voy a intentar perderme otra hormiga Un momento Vamos a ver Qué otras cosas tenemos, ¿vale? Vale, aquí tenemos hormigas soldado Pero es que, vale, no 40 frutas O un pas de estos O si no tenemos los que vuelan Vale, eso está bien Vamos a ver Tenemos aquí la reina Que vale 100 frutas Madre mía Esto va a haber que ahorrar Red colony Brown Voy a pedirme a la vez una hormiga negra Las hormigas negras son más monas, yo creo Vale ¿Dónde estoy? Uy, aquí ya hay fruta Me la llevo ¿Aquí ya me cuenta? Aquí ya me cuenta Creo que no Eh, tío, quita ¿Es aquí ahora tenemos que dejar la fruta? Yo creo que no Vamos a ver dónde tenemos que dejar la fruta Eh, que estamos aquí abajo ¿Qué me estás contando? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salimos de aquí, tío? Me habéis encerrado Me habéis encerrado Tío Hay una que está diciendo Cuidado a mis bebés, por favor Tal Y es en plan Jolín, tío Yo también quiero esos bebés Yo te los cuido Voy a ver si os puedo cuidar Vale, ya Estamos saliendo por aquí ¿Dónde está la tía de los bebés? Mira Nos estamos llevando todo de la cesta Yo soy una hormiga negra Porque muelo más Estamos todos con las uvas Aquí ¿Quién se ha venido de acampado Y se está comiendo solo uvas? Vale, vamos a poner la frutita por aquí Toma Ahí tenemos otra Ya cuenta ¿Me ha contado? Sí, me ha contado Dame esa manzana ¿Y estos huevos también los puedo llevar? Quiero un huevo ¡Ay! Mira qué guay Oye Yo quiero también poner aquí un nest Tengamos hijos Tengamos hijos ¡Eh! Yo quiero tener hijos Yo quiero tener hijos contigo Mira, mira Soy una hormiga muy guapa Soy una hormiga muy guapa Ven Mira, te voy dejando aquí Toma, toma Te voy dando cunas Te voy dando cunas para todos vuestros hijos Ven Me quiero casar contigo Quiero ponerte aquí Cunas por todos lados ¡Ay! Mira Y lo pone ahí Va a poner huevos Va a poner huevos, creo Pon huevos, pon huevos ¡Eh! Tú hormigo Quítate Esta es mi mujer De nada De nada Quiero ser un daddy Quiero ser el daddy Quiero ser el papá de todas estas hormiguitas ¡Qué monada, por favor! Te podría decir que he tenido una familia ya, ¿no? O sea, yo ya creo que he tenido una familia de hormigas Te voy a conseguir fruta Ah, mira Que aquí puedes poner esto para tapar ¡Qué guay! ¿Qué está? ¿Está cavando? ¿Estás cavando? Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos Te voy a hacer una casa Yo soy tu maridito Te voy a hacer una casa Venga Te voy a acabar ahí un agujerito Para que pongas a los bebés Te voy a hacer una casa súper bonita Tú entra aquí conmigo ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Mujercita mía! ¡No te vayas! Te estoy haciendo una casa No me abandones, por favor ¡Eh! Tú Volador No te pienses ¿Quién la regalas hace esta? Mira que os mato, ¿eh? ¡No! ¡Mi mujer se va! Mi mujer se va Toma Te doy otra Me voy a poner aquí a dormir contigo ¿Vale? ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta absolutamente lo de las hormigas Estas con las frutas ¿Qué? ¡Eh! ¡Apártense! ¡Apártense! Que esta es mi mujer Venga, yo me voy a poner aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! Me dice que vaya con ella Voy contigo Voy Ven Voy, voy Yo voy contigo Vamos a ser súper amigos Súper amigos Yo soy tu mujer O sea, yo soy tu hombre Yo soy tu hombre No mires a mi mujer que te mato Está gordita Tiene las caderas anchas Pero porque va a tener muchos bebés ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Mujer! ¿Y los bebés? ¿Van a poder soltar esa distancia? ¡No! ¡Los babies! ¡Los babies! ¿Dónde están los babies? ¿No te siguen? Ah, están ahí Vale, vale, vale Me había asustado ¿A dónde está yendo? A ver Podríamos haber ido por otro lado ¿Sabes? ¿Dónde está esta mujer? Aquí A ver Yo te estoy siguiendo Hormiga ¿Dónde están tus bebés? ¿Los bebés no suben? ¡Los babies! ¿Dónde están los bebés? ¿Hemos perdido los bebés? ¡Cariño! ¡No! ¿Dónde están los bebés? Soy una hormiga He hecho una familia de hormigas Está queriendo subir aquí Que si no queda comida There is no more food No more food No queda comidita aquí Tú sube todo lo que quieras Cariñito Venga, ya te ayudo Venga, sube el culillo No hay nada Vale, yo me quedo aquí contigo Toma, sándwich Me llevo sándwich ¿Se lo ha llevado ella? Oye, tía Dame el sándwich Yo te lo llevo Yo te lo llevo Yo trabajo Yo trabajo para ti ¡Eh! Me han robado el sándwich ¡No! ¡No! Me han robado el sándwich, tío Devuélveme mi sándwich Devuélveme mi sándwich ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Qué quieres más? ¡Ay! Que acaba de poner huevos Acaba de poner huevo la tía Toma, te voy a poner aquí Me quiero llevar estos huevos Yo me llevo esto de fruta Yo me llevo el sándwich A ver, a ver Se ha llevado los huevos ¡Eh! Se ha llevado los huevos Yo no tengo ni uno Estoy volando ¡Eh! Está poniendo aquí un montón de cositas ¡Está poniendo huevos! ¡Me encanta! ¡Eh! Amigo Deja eso ¡Eh! ¿Qué soy yo? Me están robando Se está haciendo pasar por mí Se está haciendo pasar por mí Dame un huevo este Oye Le ha robado los huevos El tío hormigo este ¡Qué bribón! Eh, no me parece nada bien Es nada correcto ¡Nada correcto! Mujer, ya has tenido los bebés Me alegro mucho por ti Voy a llevarme otro sándwich Espérate Pues bueno chicos Yo me quedo aquí con mi familia Nos vamos a dar un viaje Hasta luego Esta es mi mujercita Yo me voy a cuidar los bebés Que no quiero que nadie se haga daño Os vigilo, os vigilo a todos Os vigilo a todos Así que nada chicos Espero que me hagáis en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Me parece súper gracioso Este simulador de hormigas Es muy gracioso Tendré que coger más fruta Para poder ser yo la abeja reina Esta La hormiga reina Y poder tener bebés Ya veis en los comentarios Si queréis que lo hagamos ¿Vale? Que me haga yo la hormiga Me habéis tirado por ahí Mi mujercita La estáis agrediendo Pues lo dicho Ya me diréis Si queréis que nos hagamos Hormiga reina Os mando mil besados enormes Y nos vemos en el próximo vídeo Y si es bueno Chao